Buenos días a todos, la verdad que agradecer a Rolando y a Sergio que hoy estén aquí, para nosotros es muy importante, obviamente para ustedes también es muy importante porque que venga gente, estas dos representantes de la provincia es muy importante porque quiere decir que Maipú es un lugar que está siendo observado, tomando de referencia como esta escuela de lo que es la Tecnicatura de la Enfermería, que realmente para nosotros es muy importante, realmente agradecerle al doctor Ramón Noveira, que todos lo conocemos, a Ramón, y realmente todo esto es gracias a la colaboración de él, y realmente de todo su equipo, de Ani Cachero, de Mimi y de todo el personal del hospital que están acá acompañándolo, y ustedes a su vez también están haciendo las prácticas, que a veces voy y están ahí todos de adelantar o a los varones de adelantar blanco, así que cada vez que los veo, me dicen, no, yo estoy estudiando la Tecnicatura, y todas esas cosas tan importantes, ¿por qué? Porque eso, se viene todo lo que, la necesidad que va teniendo nuestro hospital, y no solamente nuestro hospital, sino los hospitales de la Redota, porque sí, también hay mucha gente que está estudiando que es de afuera, entonces, hacer un centro acá, que se pueda venir de distintos lugares y puedan venir a estudiar, realmente es una gran alegría. Obviamente, como siempre hacemos con Ramón, siempre nosotros pedimos un poquito más, así que, obviamente, hacia las de arriba, no ustedes, ¿eh? Quédense, tranquilo, que no les vamos a pedir, no les vamos a exigir más cosas de las que ya les exigí. Pero bueno, porque realmente sería bueno poder llegar a armar lo que es la Licenciatura, que es tan importante, para que ustedes de alguna manera tengan ese escalón para arriba, que eso es lo que les sumaría muchísimo a punto en todas las funciones que ustedes hagan, porque no debemos tener un terciario de una enfermedad, sino hacer la Licenciatura, que sería lo más importante, que ustedes, en cualquier lugar que estén, pueden ser de alguna manera, su título, Vale. Ustedes saben que el título que están teniendo ahora es Vale en la Provincia de Buenos Aires, ¿está? ¿Ustedes lo sabían? ¿Vieron que hay cosas que despedir? Cuando estuvimos abriguando todo, por eso también abriguamos de Mar del Carta, que la idea era traer la formación que después salió por provincia, pero bueno, como lo damos desde el Ministerio, ¿ves así no...? Sí, en realidad el Ministerio tiene un área de capacitación, bueno, en la que está hablando. El Ministerio tiene, digamos, una dirección provincial de capacitación, que en este caso está a cargo ahora de Andrea Reynandi, porque hay un cambio de la subsecretaria, este, y bueno, y ahí se generan todo lo que son las bases y las condiciones para el dictado de la carrera. En la región sanitaria las cuestiones dependen, o sea, depende de Maipú, por ejemplo, 8. La 8. Tiene un área de capacitación que se encarga de llevar adelante la apertura de los cursos y certificar, digamos, la carrera. Sí, en el día de hoy, en realidad, un poco impulsado de manera articulada entre la región, la provincia, en el espacio de dirección provincial de redes y el municipio, estamos impulsando en el día de hoy una actividad desmixta, por la mañana una jornada de capacitación, de actualización en inmunizaciones, con estudiantes de enfermería y enfermeros, y en el día de la fecha, hasta esta hora que terminamos, 12.30. Y por la tarde tenemos programado realizar también en forma articulada una manera diferente de presentar actividades de tipo saludable, que serían comparadas a saludables y articulando visiones diferentes. Una es tratar también de llevar a la gente la visibilidad de programas que se trabajan permanentemente, articulados entre la provincia, la región y el municipio, como puede ser Prodiaba, entonces, a través de herramientas de ese programa, como el testeo de glucemia, buscar actividades de otros programas, como enfermedades crónicas no transmisibles, tomando control de tensión arterial, como hablábamos con Jorge, hoy por la mañana, por el hecho de la búsqueda de enfermedades silentes, no todas las enfermedades tienen una sintomatología, y a veces es importante como actitud proactiva ir a buscarlas. Herramientas, como hoy hablaba Gastón, con respecto al hecho de la importancia de la inmunización, que tiene tanto impacto sobre la prevención de enfermedades, como ejemplo, la viruela que no está más entre nosotros, entre otras, y otras que han disminuido de manera importante, como la disteria, como lo nombraba hoy Gastón también, en las jornadas de actualización. Entonces, tenemos postas de vacunación, o paradas saludables de vacunación, paradas saludables de controles de la escuela de enfermería y de enfermeros, y controles nutricionales. Y a la vez eso articulado, con otro espacio también, que es el de actividad física, con la participación de profesores, que van a tratar de liderar actividades físicas alrededor de la Plaza San Martín, en diferentes lugares, de espacios rectos, propiamente dicho. Y a su vez esto, como punto de partida inicial, de llevar otro tipo de jornadas de paradas saludables a otras plazas de nuestra ciudad. Bueno, Ramón hizo al doctor Nogueira un buen resumen, en realidad, de nuestra visita, pero particularmente de mi espacio, que es el programa de inmunizaciones y del área de epidemiología de la región sanitaria octava. Nosotros vinimos acá a realizar unas jornadas de inmunizaciones, en realidad de actualización del programa de inmunizaciones a la carrera de enfermería. Bueno, lo que hacemos es basarnos en la introducción de las últimas vacunas al calendario nacional de vacunación, poder hacer difusión de los lineamientos técnicos, de normativas, de conceptos, pero especialmente el objetivo de esta jornada es transmitir a las futuras enfermeras, sensibilizarlas en la importancia del programa, en la importancia que es la inmunización para poder controlar, para poder eliminar y erradicar enfermedades inmunoprevenibles, y también para, en este momento que el lunes comenzó la campaña de sarampión, rubiola y parotiditis, poder fundamentar a través de ellas, que van a ser las comunicadores en la población, el porqué de la campaña y cuál es el objetivo. Y tengo que decirte, para nosotros, Maipú, hoy yo vuelvo a venir a Maipú como la semana pasada que estuve cuando se inauguró el centro de salud del barrio Belgrano, el CAPS del barrio Belgrano, surgió un poco de la reunión que tuvimos luego con el intendente Ramón y los directores de la región sanitaria 8, esta jornada que tiene que ver, por un lado, con la capacitación de lo que hablaba recién Gastón, con las enfermeras, sensibilizar a las enfermeras para que ellas se transformen en comunicadoras de la importancia que tiene la vacuna en sí. Y por otro lado, una jornada después del mediodía del cuidado de la salud. Aquí en el cuidado de la salud, impacta en todos los programas que están presentes desde la provincia y en el municipio, en esta articulación, digamos, de la cual se hablaba entre la provincia y el municipio, en el medio está la región sanitaria, que es la que más o menos monitorea cómo viene la salud en Maipú. Y para nosotros, la verdad que está muy bien, tiene mucho empuje. Hoy, cuando yo, hacíamos el cierre del taller de estas jornadas de actualización en inmunizaciones, hablaba acerca de lo importante que es inaugurar una terapia intensiva, ampliar un área de internación de un hospital, pero lo muy importante que es para nosotros como Ministerio, el trabajo en atención primaria de la salud, porque quiere decir que esto va a prevenir que lleguemos a ese evento, digamos, a tener que usar una terapia o un área de internación. Si nosotros trabajamos fuertemente en la atención primaria, estamos previniendo muchas cosas y ganamos salud para la población. Bueno, la presencia mía acá, además que nada, por el tema de los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la EPOC, entre otras, y darle el empuje que realmente necesite, como dijo Sergio recién, es decir, desde la atención primaria, tratar de evitar de que eso llegue hasta el hospital. Es decir, empecemos a trabajar en la prevención, en la promoción, y que obviamente la divulgación de todo esto sea a través de todos los medios posibles hacia la población. Y a nosotros nos toca lo que sería la capacitación, que en eso estamos embarcados permanentemente, para que después encontremos los multiplicadores y aquellos agentes que vayan a divulgar lo que nosotros queremos, en definitiva, hacer en cuanto a la prevención. Y evitar la mayor cantidad de gente o pacientes que lleguen a los hospitales. Sí, acciones extramuros, como habitualmente estamos acostumbrados a decir desde la atención primaria y salir a buscar al paciente o a la gente y no esperar que vengan a nosotros. Entonces, darle la información que se requiere, darle los tips importantes como para que tengan la prevención en futuras enfermedades si no se cuidan, y mostrarles sobre la experiencia desde antes hasta acá, cuáles son los resultados, los buenos resultados que se tienen en cuanto al cuidado del cuerpo, que es el cuidado de la salud, y evitar la llegada al hospital.